Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más al canal. El video de hoy es una colaboración con Annabelle y yo les voy a dejar aquí abajo en la cajita de información el link de su canal. Vamos a hacer una colaboración de cómo es nuestra rutina de belleza diaria. Yo voy a hablar sobre la rutina de lo que hago en la mañana y lo que hago en la noche y creo que ya lo voy a dedicar solamente a lo que hace en el día. No estoy muy segura, pero bueno, vamos a hablar de nuestras rutinas. Entonces, si quieres ver qué productos estoy usando yo en este momento y qué hago yo en mi rutina diaria para mantener mi rostro a tono, pues sigue mirando. Vamos a empezar por lo que yo hago en las noches. Yo uso maquillaje todos los días y es por esa razón que debo hacer como que mi prioridad, es lavarme, que mi rostro quede lo más limpio posible sin restos de maquillaje en las noches. Entonces, eso es lo primero que hago. Me lavo el rostro con agua y alguna de este tipo de jabones. Estos dos me han funcionado muy bien. Este es el de Active de O Boticario, ya me queda poquito. Y este es el de Candu. Los dos quitan totalmente el maquillaje, dejan el rostro suavecito y por eso me encanta. Esto es como en forma de espuma, sale en forma de espuma. Luego de eso, si tengo mucho maquillaje, por ejemplo, maquillaje a prueba de agua, o normalmente yo no uso sombras, para el día a día no uso muchas sombras, pero si es una ocasión especial o algo así y uso sombra, máscara y todas esas cosas, entonces me termino de quitar el maquillaje con esta agua micelar. Esta es específicamente de La Roche, me encanta. He probado la de Vichy, también es muy buena. Y otra que se me olvidó el nombre, les voy a dejar aquí el nombre abajo, que también es muy buena. Es más, yo pudiera usar solamente esto, para quitarme el maquillaje también, lo puedo usar. Pero no sé, me gusta sentir el agua en mi rostro, me gusta sentir que me estoy lavando el rostro con los jabones, entonces por eso uso también eso. Luego de eso, procedo a colocarme mi crema hidratante. Y en este momento estoy usando esta de Vichy, de Aqua Thermal, que me encanta. Es así, viene así, es bastante espesita y siento que como que me refresca el rostro. Aquí en Venezuela hay un fenómeno que estos productos son económicos. Sí, casi que ahorita está costando esto, lo mismo que una crema Nivea, algo así. Yo no sé por qué, creo que, bueno, es muy complicado de explicarles, para las que no son de Venezuela no van a entender, pero comprar productos Vichy, La Roche, aquí en Venezuela, es económico. Es económico y hay que aprovechar. Entonces, bueno, estoy usando en este momento este. Para el contorno de ojos, lamento no tener en este video algo que haya usado por mucho tiempo, ¿verdad? Porque este apenas tiene pocos días conmigo. Estoy usando este como para decirles qué tan bueno es. Pero, les puedo decir que este contorno de ojos me encanta. Este es de Monret, es súper económico, se consigue en el país por 200 y pico me costó. Es bastante espesito, aquí lo pueden ver. Y, este, me coloco mi contorno de ojos, así de esta forma. Y, ¿qué les voy a decir? Bueno, les iba a decir que, no sé si me va a quitar las arrugas o no, porque es muy pronto para decirlo, pero sí les puedo decir que es espesito, que se absorbe bien y que siento como que me refresca esta parte de aquí. Si yo no uso contorno de ojos o no uso una crema hidratante en las noches, siento que esto aquí, como un ardor aquí, en esta zona del ojo. Entonces, siempre, siempre, siempre. Y, a veces, yo soy de las que llego de la calle o si estaba en la calle o qué sé yo, me lavo el rostro a las 7 de la noche, pero no me... Y, entonces, no me echo inmediatamente las cremas hidratantes. Entonces, yo lo que hago es que, para que no se me olviden, porque me acuerdo cuando ya estoy acostada. Entonces, cuando las pongo en la cabecera, así están, en la cabecera de mi cama, allí están. Entonces, en la noche, ay, las cremas, me las coloco, sin espejo ni nada. Me las coloco, está, 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 listo, para que no me pase eso. Luego, en las mañanas, vuelvo a lavar mi rostro, pero esta vez uso esta de La Roche. Este es un gel desmaquillante. Supuestamente dice que es desmaquillante, pero no desmaquilla nada. Lamentablemente, este nombre le queda grande. Pero, me encanta. Para las mañanas, este, uso muy poquito. Este, me coloco agua y eso como que me termina de despertar. Lavarme el rostro me termina de despertar. Y de, comienzo el día con ánimo. Y, bueno, uso este gel y me queda el rostro sumamente suave. Inclusive, más suave que los de espuma que uso en la noche. Este, con este. Este es, este que está aquí, de La Roche. Y, bueno, en las mañanas, luego de lavarme el rostro, me coloco una cremita hidratante. Normalmente uso esta de Rudy Rodríguez, que tiene factor de protector solar 30. O una, esta de, de abón, de pepino, algo así. Me coloco poquita cantidad, porque, no sé, siento que no me gusta tener el rostro así como en pegostado. Luego de eso, me coloco el protector solar. Eso es un básico, muchachas. Para tanto, un protector solar te va a evitar las arrugas, te va a evitar, te va a evitar manchas en el rostro. Y eso, yo diría que desde que tienes, te empiezas a maquillar, ya deberías usar protector solar. Desde los 18 años, no sé, a la edad que les permita maquillarse, ya deben usar protector solar. También es importante el tipo de maquillaje que ustedes usen. En mi caso, ya yo soy una persona que ya pasé los 30 años, entonces trato de buscar maquillaje que tenga algún otro beneficio, aparte de unificar mi rostro. Entonces, uso, por ejemplo, estoy usando este de Revlon. Este tiene, es una hidratante que te rellena las arruguitas, te hidrata, sientes que estás hidratado, no siento la cara acartonada, ¿verdad? Y, bueno, es importante también usar, como les digo, maquillaje que sea apropiado. Y otro que también recomiendo mucho es este, porque este tiene un dos en uno. Este es una crema hidratante que a la vez te unifica el tono de tu rostro. Esto no, no decirlo, ¿cómo decirles? No te va a cubrir imperfecciones, pero sí te va a unificar el rostro y vas a sentir como que tu rostro se va a ver como que estás despierta, como que te despertaste, como que, o sea, sí se ve una diferencia. O sea, a ti no te gusta usar maquillaje, no te gusta usar base, entonces te recomiendo que uses esto, porque es una hidratante y aparte tiene, este, dice, equilibra el tono de piel para una piel suave. Hidrata y tiene vitamina E. Y tiene pigmentos reflejantes. ¿Qué? Reflejantes. Aqua Effect. Este que está aquí. Lo único que no tiene protector solar. Y de vez en cuando me gusta una vez a la semana, una vez cada 15 días. Uso esta crema exfoliante, esta es de Jan Bal. Esta tiene tiempo conmigo, pero yo la sigo usando, no me ha resultado, no me ha resultado, o sea, no siento que esté mala, ¿me entienden? Cuando yo me la coloco, me doy como masajes en forma circular alrededor del rostro y desde luego me aplico agua y siento como un mentolado. Después que uso esta de Jan Bal, ya me queda poco, este siento como un mentolado. Eso es para quitar impurezas, siento que de vez en cuando quitar impurezas con profundidad es bueno con este tipo de cremas exfoliantes. ¡Gracias!